Alejandro Bercovich y la segunda parte del informe sobre el tema AFJP y Grupo Clarín. Lo prometido, Gustavo, la ampliación. Ayer hablamos de cómo la justicia está investigando al Grupo Clarín, pero también a sus principales directivos, por presuntas maniobras conjuntas con las AFJP para hacerse de fondos que deberían haber ido a los jubilados y que terminaron en las arcas de este grupo empresario, según los denunciantes. ¿Cuáles fueron las AFJP involucradas? Bueno, ayer te mencioné a Consolidar, te mencioné a MET y te mencioné a Orígenes. Hoy te voy a agregar también que otras compañías que compraron más de lo que tenían permitido fueron Máxima, fueron la propia AFJP Nación, propiedad del Estado Nacional, y fue también la empresa ProRenta, otra de las que se hizo con parte de las acciones de aquella emisión de Clarín. Las leyes que violaron, según estos denunciantes, son varias. Lo difícil para la justicia es establecer hasta qué punto estaban coordinados, hasta qué punto había connivencia entre los emisores de la acción, que según los denunciantes ocultaron información al mercado, y los gerentes de las AFJP que compraban esas acciones, incluso cuando ya estaban a la baja totalmente. Fijate en la placa. A ver, ¿qué leyes violaron, según la denuncia? La 24.241, que era la que regulaba el accionar de las AFJP. En su artículo 74, dice en qué tienen que invertir, o tenían que invertir, esos fondos depositados por los trabajadores. El inciso Eñe es muy tajante. Dice, en títulos, valores, representativos de cuotas, bla, 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 esto es acciones, acciones con oferta pública autorizada por la CNB, hasta un 10% de la emisión total. ¿Esto para qué es? Justamente para que no influyan en un mercado chico, como es el argentino, jugadores institucionales grandes, como eran las AFJP, en el precio de las acciones. Bueno, estas compañías que yo te decía, Máxima, Met, AFJP, Nación, Orígenes y Consolidar, compraron a lo largo del año posterior a la emisión de estas acciones, más de un 10% de la emisión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Era una acción poco líquida, con precio manipulable por unos pocos actores, pero que a su vez no tenía otros demandantes que estas AFJP, según toda la documentación que tiene a su disposición la justicia y que surge de la CNB. Esto de establecerse acarrearía responsabilidades penales, en lo penal económico, para los gerentes de las AFJP. Pero además, ¿a quién investiga la justicia? A estos accionistas que te voy a mostrar ahora. Son los principales accionistas del grupo Clarín. Bien, Ernestina Herrera de Noble, ayer te lo decíamos, vendió 5 millones de acciones en el mismo momento de la emisión primaria de acciones por parte del grupo Clarín y se alzó con 48 millones de dólares en el mercado. Esas acciones, un año después, valían 13 millones de dólares. Pero hay otros accionistas que también están buscando sus operaciones en la Comisión Nacional de Valores y en la propia justicia en lo penal económico. Uno es conocido, Héctor Mañeto, blanco habitual de críticas oficiales. Pero hay otros dos que no son tan conocidos y que también son parte del grupo GC Dominio, Grupo Clarín Dominio, otra de las, digamos, ¿cómo decirlo? De las entidades, de las empresas, de los fondos, de los alteregos que tiene el grupo Clarín. GC Dominio tiene por accionista también a Lucio Rafael Pagliaro y tiene por accionista también a José María Aranda, José Antonio Aranda, que suele moverse junto con Mañeto en todo lo que es el directorio de Clarín, incluso en las disputas que hubo últimamente entre el directorio de Clarín y los funcionarios que intentaron participar de las reuniones de directorio en representación de las acciones que heredó la ANSES. Así que una investigación que va a continuar su curso en la justicia en lo penal económico, que como dijimos, tuvo un episodio en julio con dos presentaciones que debieron hacer representantes de la empresa ante la CNB y que seguramente lleve a nuevos pedidos de información por parte del juez Rafael Caputo en las próximas semanas. Bueno, muchas gracias Alejandro Berkovich.